Hola muchachos Ando caminando con el señor de mi vida que dice que me quiere mucho Por San Francisco Vamos, lo llevo a comer porque anda bien bichy Enojón, cuando uno come se pone gruñón ¿Ah? ¿Qué pasó? Es que lo hice bien chistosito Lo hice bien chistosito a mi chiquito Que no quiere al cabrón Me estaba contando que anoche Mientras yo dormía, que dormido le dije unas cosas No lo hice lo que le dije porque me da vergüenza Pero que le iba a hacer, no sé Unas cosas muy feas Yo duermo Yo duermo de dormido No Perdón, si odio ¿Qué le iba a decir Luis? No sé La gente me pone muy nervioso Yo hablo de dormido Si, ahorita vamos a tomar un café Vamos a comer un café Y a ver que más me lleva a hacer Luis Vamos a comer ¿A qué? ¿A qué? Vamos a comer Ajá, vamos a comer Hola 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 ¿Cómo estás? Dime una mano Se llama Pepper Es un robot y se entiende Hola 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 muchachada ¿Cómo están? Acá hace un día muy agradable Hoy Hoy es sábado ¿Qué será? Creo que es 11 de febrero Ya ni sé los días que vivo Ya ni sé los días que vivo Y pues voy a Voy a ver a mi marido En un café No puedo vivir separado de él por mucho tiempo Nada, no sé Toda la mañana ya separados Está estudiando y haciendo algunos Revisando algunos contratos en un café cerca de casa Y pues yo voy a verlo Ya caminé perros Hice algunas cosas que tenía que hacer en casa Diligencias y cosas así Así que ahora voy a tomar un cafecito Lo veo A ver si vamos a comer O a ver ¿Qué hacemos? Yo en casa Para serles honesto Hoy tenía cosas Tengo cosas que hacer Tengo un montón de productos en una En el baño Productos que me han llegado Y productos que he comprado Es un porquerío de cosas O sea, no hay ni donde poner una mano Tanta cosa Y hoy era Sábado de limpieza Iba a reorganizar todo Pero La casa me pica Para serles honesto Sirve que ahorita en este café Voy a preparar unos videos Que tengo para mi canal de belleza Tengo ciertas cosas que preparar Antes de grabar el video Y pues sí Y mañana Mañana domingo Me toca grabar videos Como ya saben Todos los domingos Yo grabo videitos Pues así está la cosa muchachos Nada más eso Ya son como ¿Qué horas serán? Será algo tarde A ver No Dos y media de la tarde Así que Cállate Miren Luis Fíjense Es un buen católico Carga esas cositas aquí Para curar todas sus culpas Sí Sí Él cree que ya con estas crucesitas Que trae colgando Ya con eso va a quedar salvado Y se va directo al cielo Seguro Estás directamente al infierno Yo sí Hola chiquirrines Ay no Me quedé dormido Bien dormido Después de que regresé del café con Luis Fuimos a comer a Subway Un sándwich Pequeñito O sea, no estaba grande Ni nada de pesado Pero Me dio el mal del puerco Y me acosté a dormir Y yo tenía que ir a acompañarlo a Luis a algún lugar No lo acompañé Se fue solo Oh my god Yo me quedé dormido O sea, se los juro No había Forma De que alguien me despertara Eso fue como a las cinco y media Ya son las ocho de la noche Chispas Ay no, es que tengo que mantener más Más ocupado en sábado Porque Estuvo cañón No hice los quehaceres de mi casa que tenía que hacer No preparé los videos que tenía que preparar Sino que dormí Pero me hacía falta dormir yo creo Dormir a gusto Es que Si usted Ama a alguien Déjelo dormir Hoy Luis me hizo cucuzas Ay pero ¿por qué le cierras? Ábrele No sé, no sé ¿Tú crees que nada más una? Son para mañana eso No, 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 no Tráeme una Son unas tres No, no, no Ay que rico ¿De qué son? Son de pollo Miren, esta es una pupusa de pollo Lo mismo para... Allá hay otras dos que no sé que sean Les tengo ganas Sácalas No, that's it Las pupusas es el platillo salvadoreño típico Luis nos puede explicar a más profundidad cómo se hace Porque él tiene una experiencia con salvadoreños que para qué les puedo contar Luis por favor Cuéntanos Cómo se hacen las pupusas Baby, no sé No sé cómo se hacen ¿Y por qué le pasas este papelito si ni grasa tiene? ¿Cómo no? Mira todo esto Ay sí Es un tipo... Es masa Harina Y la rellena con lo que quieres Eso es todo así de sencillo ¿Y esto qué será? Son más Allá hay dos más ¡Qué rico! Y luego se le pone esta salsa que me imagino que no está picosa No, no está picosa Y esto que los salvadoreños llaman el curtido Curtido y tiene... ¿Cómo se llama eso? No es lechuga Es la familia de la lechuga No sé cómo se llama ¿Cómo? Repollo Pues yo creo que será repollo Y luego tiene pepino Nunca lo había visto con pepino Tiene... Bueno, cosas Y está medio agrita Está rica Y se come con la pupusa Se come dos o tres pupusas en una sentada Y entonces sí la va a ir bien bonito Muy bien Gracias, baby Tú sí me quieres Oye, pero a esta la hicieron muy fea Esto no me gusta que quede negro así ¿Qué pupusa, Tito? Tito, ¿qué de pupusa? Chiquirrinas Chiquirrinas ¡Ay! ¿Cómo están? Me acaba de amanecer a mí Pero ya es súper tarde Han de ser como, no sé A las once de la mañana tal vez Ay, pero tengo frío Ganas de quedarme que ha costado todo un buen rato Hoy Luis se fue Y yo ni cuenta me di Siempre me despierto en las mañanas Pero hoy no me despertó No sé por qué Pero bueno Ahorita me desperté Y desayuné Algo que nunca desayuno ¿Saben? Yo no soy de desayunar cereal Me parece que el cereal en el desayuno No es lo más saludable Y hoy me desayuné un cereal Tenía años que no desayunaba cereal ¡Años! ¡Añales! Y hoy otra vez Me gustó Y... Ahorita me voy a bañar Me voy a arreglar Porque hoy sí grabo un video Hoy tengo que grabar dos videos muchachos Hoy grabo porque grabo Y... Tengo que hacer la cama Porque todavía está todo ahí deshecha Y... Si me sobra tiempo A ver qué hacemos Porque... Hoy es domingo y el clima está muy bueno Está muy bueno Soleadonita Sabrosón Así de que me voy a preparar ¿Sale? Órale pues Finalmente Grabé un video Lo grabé, lo grabé No sé si me va a gustar ¿Saben? No sé si... Yo creo que es algo que nos sucede A todos los que hacemos videos A todos los youtubers De que... Grabamos un video Pero como que sentimos Ay no me va a gustar Quedó horrible No me gustó No me salió Y no estamos seguros Si nos va a gustar O no nos va a gustar Hasta que estamos editando el video Yo creo que ese es el... Ese es el pan de todos los días De... De todos y cada uno de los youtubers Y eso... Es mi caso el día de hoy Lo grabé Pero como que dije No sé Siento que... Siento que en este video No di el 100% De lo que yo sabía De que tenía que decir Eh... ¿Qué les iba a...? Ah... La lavadora Esta secadora de platos Al parecer Si se murió completamente Y... No sabemos si se murió o no se murió Porque al final Si lavó platos Pero lo que hizo el peor es nada Simplemente compró otra O sea... Simplemente ordenamos otra Anoche Hace dos noches Compramos una Y nos la traen el... El martes El 13 ¿Qué día es 13? Martes 13 El miércoles, martes Un día de esos La traen La ponen La instalan Y se llevan esa Que igual ya hace falta reemplazarla Yo creo Ya sería un poco viejona Así la cosa Así de que... No me va a tocar Lavar platos a mano Qué bueno Eh... Ahora... Voy a limpiar un poco Mi... Mi oficina Porque... Es que en esa oficina Oh my god Siempre hay un desmadre Siempre hay un desastre Qué cosas por aquí Qué cosas por allá Qué cosas por más allá Ahí está mi closet Mi closet Mi... Mi escritorio como pueden ver Bolsas Documentos Papeles Productos Me hace falta darle una levantadita Tirar lo que se tiene que tirar Y... Dejar ese ambiente tranquilo Igual aquí mi sofá Que es donde yo me siento a grabar Como saben Una organizadita Para que se vea más bonito Y después limpio mi closet Porque me hace falta Este muñeco Se llama... Ricky Martin Le puse Ricky Martin Porque... ¿A poco a usted no le gustaría Abrazar a Ricky Martin A cada rato? ¡Ay Ricky! ¡Paparrín! ¡Jajaja! ¡Ya va el vino! ¡Ya va el vino! ¡Ay no! ¡Pues no regañando! ¡Mire! ¡No gana lo tuyo! ¡Cállate! Luis hace maravillas Está como en los tiempos de... ¿Cuáles tiempos baby? No, no Cuando Dios duplicó el pano ¿Quién duplicó el pano? Los pescados ¿Cómo fue? Cristo Bueno, en los tiempos de la Santa Inquisición O como te haya sido Ay chato ¿Cómo posible? ¿En qué tiempo Cristo compartió los peses? ¿Qué hizo? ¿Cómo fue la historia? Como si hay cuentos ahora Ustedes se la saben El punto es de que No había mucho que cenar Y Luis saque unas latitas de atún Y no se que hizo Y bien saludable Ay baby, por eso te quiero Y unos chilitos verdes ¿Qué es esto? No ¿Sabes la cantidad de sodio Que tienen estas madres? Ay no Y así te lo vas a comer Son pepinillos O sea Cero calorías Esto tiene 200 miligramos 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 De sodio Vas a amanecer a botargados I wanna have one Ayatú Really? Si baby Que te vayas muy bien 200 Ay déjame lo pruebo Si hijo Y lo voy a criticar Y lo voy a probar Estas regadas están llenas de sodio Están ricos pero bien salados No salados Pero bueno baby ¿Cómo que fue el gordo? ¿Bien? A ver si terminamos hoy este rato Ya tengo días grabando pedacitos y nomás no se acaba Yo no se ¿Por qué tanto Trabanta? Yo no se Como que ando entrando Ando entrando en la andropausia Cosas así ¿Tu piensas? Si Yo se En la andropausia Si si Yo estaba muy molesto porque estaba viendo tus cosas en Instagram Si es que Mientras Luis cocina yo lo acompaño al lado Y a mi me gusta chismear mucho por Instagram Mucho Y una vez que le pongo al botón de buscar Uno le da vueltas y vueltas y vueltas Y yo no se que tiene Instagram Que cuando yo estoy buscando cosas me aparecen muchas cosas de hombres De hombres guapos y a veces sin camisa Y digo a mi no me deben de poner eso porque yo soy un hombre casado Que maravilla Yo soy un hombre casado y tengo respeto por mi marido Pero le doy y me sigue poniendo Déjenme les muestro algunas No están peladas pero luego Luis ahí está Casi se corta los dedos por tal de venir a ver Mira por ejemplo me ponen a este No está Cállese Luis volteate Volteate para allá Me ponen a este Y luego me ponen unos que están tomando café Y como a mi me gusta el café me imagino que ellos saben que me gusta el café Esas cositas así que no tienen nada que ver pero Me da coraje que Luis vea Es decir pulse el punto Porque el único que puede tener ojos soy yo Es bullsh** Es bullsh** Te queremos mucho Cuando nos vas a hacer de comer algo interesante para grabarte Te lo acabo de hacer Ay es que me siento bien rico Y luego me lo hice en un sándwich mira Ajá No te lo puse en paño No te lo puse en paño Me hacen falta los carbohidratos a veces Bueno bebé ya me voy Oye Te voy a hacer un examen de belleza Cuando te metes a bañar Te lavas la cara dentro del baño o ya que sale O antes Adentro del baño Yo creo que tengo tiempo para Adentro del baño antes del champú o después del champú Antes del champú Muy mal Y eso La cara se debe lavar después de que se baña afuera En su sink No adentro del baño Porque se echa champú Y toda la mugre le cae Y el champú te puede tapar los poros ¿Oh sí? Si así que bañate Y salte Y lávate la cara después ¿Lo puedo lavar antes? No después Tiene que ser Así de estricto? Así de estricto Oh boy Si no me voy a comer Luis se va a acabar Ya se lo acaba Ya casi Yo aquí en el chisme Y Luis se está acabando No va a ser suficiente para ti Ya terminé Vamos a ver Ay muchachas y muchachos Tengo días Grabando este vlog Y no lo he terminado Por unas cosas o por otras Comienzo el día Luego me ocupo Y no No lo termino de grabar Y créanme que cuando Ay perdón Que cuando eso sucede Uno como que pierde el ritmo De como hacer los vlogs De como grabar Y cuesta regresar a ellos Así de que Usted me disculpará Ya se lo prometo Que a partir de mañana Mañana es lunes Agarro bien el ritmo Para volver a la normalidad Y traer un vlog completito Por día No pedacitos de uno y de otro Porque A mi tampoco me gusta eso Pero... Ahí está Ahora me voy a A lavar mi cara Y los dientes Como les dije hace rato La cara se debe de lavar Hasta después de que usted Sale de bañarse Y todo el rollo Para que no se la vaya a contaminar Pero porque se me desenfoca Esta Bendiga cámara Ahí está Y ya Ahorita me la voy a lavar Posiblemente me ponga una mascarita Una mascarilla rapidito Que ahora serán Si es temprano Si son antes de las 10 Claro Son las 10 y media Yo creo que me la pongo Por algunos 10 minutos Nada mas Rapidito Y pues si muchachos Eso es todo Mire Me estoy tomando unas vitaminas C Que compro Luis el otro día en Costco Son gomitas de vitamina C 250 miligramos de vitamina C Para los adultos Yo no se si realmente sirvan Pero también ricas Bien sabrosas Están dulces Bueno están dulces Son gomitas Tienen 15 gramos de 15 miligramos de sodio Vitamina C 200 miligramos 2 gramos de azúcar Por cada 2 gomitas Así de que tampoco vaya a abusar de ellas Yo a veces si me como mas de 2 No les digo que no Me como algunas 4 Ay porque están tan sabrosas Que dice usted Oh my goodness Vea Tengo bien ricas Así se ven Si quiere puede conseguirlas en Costco Vitamina C Para protegernos De la gripe Y todo eso Eh Nos vemos mañana Sale Bueno Si usted es nuevo O nueva por aquí Pero porque se desenfoca esta madre Si es nueva por aquí O nuevo Suscríbase Para vlogs diarios Sale Nos vemos mañana Besos K Que Que Te 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 Gracias por ver el video.